Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles este look que tengo puesto, que es inspirado en Christine Stewart. Es un video que estoy haciendo en colaboración con mi amiga Christine de Fashion by Christine. Acá abajo les dejo el link para que visiten su canal y se suscriban. Ella va a hacer el outfit y yo voy a hacer, por supuesto, el maquillaje. No se olviden de suscribirse a su canal, de suscribirse a mi canal, darme un me gusta en el video y ahora les voy a mostrar cómo se hace. ¿Qué es hasta el final para ver? Como ya apliqué la base, voy a seguir con el polvo para fijar ese maquillaje. Agarro una brocha, la paso por el polvo y con toques lo aplico. Apliquemos en todo el párpado móvil un primer para que la sombra se fije súper súper bien al párpado y también nos dure por horas. Con un pincel de sombra y un color marrón chocolate, aplícalo por tu párpado móvil para usarlo como sombra base. Aplica también un poco esa sombra debajo del ojo. Con una sombra como esta, que es como un color dorado antiguo y tu pincel difuminador, aplica esa sombra en el pliegue del ojo y luego con una sombra de este color, que es como un color vino. Aplícala arriba de esa sombra dorada que aplicamos recién y difumínala. Agarra tu lápiz delineador negro, delinea la línea del agua por dentro y también delinea la parte de arriba. Agarra una sombra plateada y con tu mismo pincel de sombras, aplícala como difuminando el lápiz negro, de forma que tipos se mezclen con un lápiz color plateado. Delinea la línea de las pestañas de abajo por fuera y con la misma sombra plateada y el mismo pincel, aplica esa sombra de abajo de abajo. Con un pincel chiquito como este y una sombra para iluminar la ceja, aplica el hueso de la ceja. Agarra su rizador y rízate las pestañas para tener unas pestañas divinas para que nos abra los ojos y se vea súper expresivo y aplícate unas cuantas capas de rímel negro en las pestañas de arriba y aplícate también en las pestañas de abajo para abrir los ojos. Como ustedes ya saben, soy súper fanática de las pestañas costizas y me las aplico. Para las cejas y una sombrita marrón chocolate como esta, delineate las cejas para llenar los huequitos. Con un corrector, un poquito más claro que tu piel, aplica en las ojeras, pero haz una forma de triángulo así para iluminar también el pómulo y con tu pincel de corrector, difumínalo bien, fúndelo. Voy a usar el bronceador como rubor. Aplícala tal cual fuera de rubor. Y con un labial rosita pálido, porque siempre hay que conservar la sutilidad entre los labios y los ojos. Les muestro cómo queda. No se olviden de darme un me gusta en el video, suscribirse a mi canal, dejarme comentarios para decirme qué tal les pareció, suscribirse al canal de mi amiga Christy. Les mando un beso enorme. ¡Chao!